ciudad mante tamaulipas aquí en el norte del país fue la ciudad que vio nacer al que hoy todo mundo conoce como jorge marzal oriundo de esta ciudad se convirtió en todo un artista una estrella junto a todos los demás músicos que lo acompañaban a sus cougars hace algunas horas fue comunicada una muy triste noticia que el maestro jorge marzal ya no estaría con nosotros hoy te presento el adiós de una leyenda de la música mexicana el adiós a jorge marzal comenzamos empezando en el mundo de la música como un aficionado al canto y de haber sido parte de varias agrupaciones en su adolescencia y en su vida temprana a jorge marzal aún le faltaba el éxito que una agrupación como los cougars se los concedió con el manejo del empresario servando cano alguien que sabía cómo manejar el negocio el talento de los cougars y la voz indiscutible de jorge marzal fue una mezcla de todos estos elementos para conocer lo que era realmente alcanzar la cima de la industria musical el motivo de la partida del maestro fue tal vez estar en el lugar equivocado en el momento equivocado el cantante se encontraba trabajando en un centro nocturno en su ciudad natal cuando el lugar fue interrumpido y lastimosamente la voz de los cougars se perdió lentamente según los medios de comunicación el artista aún seguía consciente cuando fue llevado a un centro médico pero tristemente partió de entre nosotros hay un misterio que acompaña esta pérdida del maestro pues a tan sólo pocas horas de este triste suceso el cantante jorge marzal había publicado unas palabras en su cuenta de facebook personal unas palabras como si fuera una despedida tal vez jorge marzal sabía lo que iba a pasar 21 de octubre a las 10 47 horas todos los ciclos se acaban nada es para siempre la vida también se acabará y el amor fingido y los que proveen se cansan y los autos se acaban y pasan de moda y mirarse al espejo y ya no eres la misma hacia dónde vas y qué pretendes en esta vida te queda tiempo si no tienes nada o tienes así te vas con lo que nunca hiciste no le des pescado al hijo ni al esposo ni al querido ni a nadie mejor enséñale a pescar está mi palma que sembré en casa de mamá hace 40 años también se acabó mi palma de acapulco